Trabajadores de distintas dependencias del Gobierno Municipal protestaron y paran laborales indefinidamente en el Palacio Federal para denunciar el adeudo en distintos rubros y prestaciones por parte de la Administración Municipal, como cuotas sindicales, aportaciones a caja de ahorro, retroactivos y gratificación por jubilación. A las 9 de la mañana se colocaron con pancartas en la entrada principal del edificio gubernamental ubicado en Costera Miguel Alemán, mientras que los líderes de las cuatro secciones del SUSPEC adheridas al Ayuntamiento se reunieron con la Secretaria de Administración y Finanzas, Anayeli Valerio Godoy. Al mediodía salieron de la reunión e informaron a la base trabajadora de la propuesta del Gobierno, de la cual no estuvieron de acuerdo. Habrán de ser pagados, el bono del servidor y las becas habrán de ser pagadas el 16 y 17 de septiembre y el bono de discapacidad el día 30 de septiembre. El retroactivo se está pagando. Ya se está pagando. Los que están en el Banco de Banamex hoy, Banamex 7 y 8. Conforme al calendario que se publicó la vez pasada, la última negociación, se está respetando. Ya se echó a volar, estaban pendientes los de Bancomer, por eso que estábamos aquí, ya fluyó todo lo de Banamex, como el lunes. El martes y miércoles fluyen los de Banorte. Hay otra cosa, acuérdense que un calendario, ese calendario lo están respetando y estamos vigilantes de ese calendario y lo están cumpliendo. Al no estar de acuerdo, algunas secciones sindicales y base trabajadora decidieron permanecer en paro indefinido en lo que resta del día y si no hay avance ni pago de las prestaciones, lo retomarían el próximo lunes. Hasta las 13, si no hay respuesta, pues realizamos el lunes. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.